Y ya estamos de regreso amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino y ahora llegó la hora de la astrología, les dejo ahora con Emilio y la primera parte, así que vamos a ver qué nos tiene para hoy. Adelante Emilio. Bienvenidos amigos a nuestro segmento Aprendiendo Astrología, porque hoy es día miércoles 18 de marzo y se acordarán que el pasado lunes estábamos hablando, estamos haciendo un recuento para que el viernes demos el horóscopo o el otro día lo hicimos sobre los planetas y sobre los signos, hoy vamos a hacerlo sobre las casas, pero vamos a hacer primero las seis casas y después ya iremos de Libra a Pistis. Vamos a empezar con la primera casa, la primera casa es siempre esta, esta de aquí, ven ustedes la flechita, bueno está así dibujado porque el sol pues claro está arriba y hay muchos planetas aquí. En la primera casa que corresponde a Aries es la nación, es la religión, es el pueblo, la atmósfera general que hay allí, las disposiciones de los habitantes, la síntesis de la situación del país, la religión, la región, todo eso es la primera casa. En la segunda casa que suele corresponder normalmente a Tauro, pues aquí vemos las finanzas del país, los valores del Estado, las organizaciones financieras, los bancos que también están subvencionados por el Estado, los recursos financieros del país, ahí podemos ver si un país es rico o es pobre. Después por ejemplo en Géminis que viene y que corresponde a la tercera casa, aquí vemos el nivel intelectual del país, los medios de transmisión y de comunicaciones, lo que son las televisiones, los correos, teléfonos, telégrafos, transportes públicos, las novedades, el comercio exterior, todo eso lo vemos en la tercera casa. En la cuarta casa que normalmente corresponde a Cáncer, ahí podemos ver que son los monumentos públicos, también son las administraciones urbanas, los cultivos, la agricultura, el clima, todo eso se lee en la cuarta casa. Después pasamos a la quinta casa y son las costumbres, el teatro, el cine, las diversiones, las fiestas, el amor, los hijos, todas esas cosas. La sexta casa que corresponde a Virgo normalmente es la salud. La salud del pueblo, las condiciones de higiene, las epidemias, podemos ver también los servicios sanitarios, también todo lo que son los conflictos, las guerras también, los arbitrajes, las fábricas y talleres, todo eso aquí en Virgo. Y bueno, ahora en la segunda parte que viene dentro de una horita o así, pues hablaremos de la séptima casa hasta la doce. Quédense ahí con nosotros, porque nosotros continuamos naturalmente en Buenos Días Latino. Ahora les veo en un rato. Muchísimas gracias, Emilio. Como estamos aprendiendo contigo, de verdad, es muy interesante lo que nos ha explicado hoy acerca de las casas y estaremos pendientes para la segunda parte. Y ahora, amigos, como todos los miércoles, seguimos a nuestra diosa doméstica, Sari Famiglietti, para ver qué nos tiene preparados para el día de hoy. Así que adelante, Sari. Gracias, mis amigos de Buenos Días Latino. Aquí estoy, Sarita, tu diosa doméstica, para otro segmento de cocina. Gracias, Arborín, que en supermercado, por todos estos ingredientes de hoy. Porque como ustedes saben, cada buena receta empieza con buenos ingredientes. Y hoy le traigo un plato acompañante perfecto para cualquier carne. Es una ensalada de col muy saludable. Y vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Aceite de oliva, chayote, que eso se puede utilizar en vez de utilizar papa, que tiene menos carbohidratos. Un huevo para decorar, un huevo hervido que ya tenemos listo. Col, por supuesto, y el sofrito, que es el ajo, la cebolla, ají verde y ají rojo. Vamos a la cocina a empezar a cocinar esta delicia. Ya estamos aquí con el aceite de oliva ya en el sartén, listo. Vamos a empezar lo que es el sofrito otra vez, el ají rojo, ají verde, cebolla y el ajo. Todo lo vamos a incorporar y lo vamos a empezar a sofreír. Este plato no lleva muchas especies, simplemente un poquito de sal. Y sofreímos el sofrito hasta que esté bien sofreído. Y las cebollas se empiezan a poner translucent o translúcida. Ya cuando el sofrito esté bien machito, le vamos a incorporar el chayote. Otra vez, en vez de usar papas, el chayote tiene menos carbohidratos. Y de último, la col. Usa bastante col porque acuérdate que la col se va a empezar a reducir. Lo vamos a tapar y dejar que se reduce. Y por supuesto, ya tengo uno preparado y listo. Le puedes incorporar también un chorizo o un tocinete. O también, si quieres, le puedes incorporar un turkey bacon o lo que es tocinete de pavo para darle un gustico. Para los que son vegetarianos, le puedes simplemente no echar ningún tipo de carne. Y mira qué rico y los olores están espectacular. Vamos a servir. Y bueno, ya estamos listos para servir esta acompañante con cualquier tipo de carne. Puede ser una pechuga de pollo o incluso un poquito de picadillo por encima. Esto está perfecto y exquisito. Bajo de carbohidratos con el chayote que utilizamos. Y podemos decorarle con un poquito de chayote y huevo el vino que tenemos aquí. Y bueno, por supuesto, todas las buenas recetas empiezan con buenos ingredientes. Y le damos las gracias una vez más al Borinquen Supermercado. Que nos ha prohibido todos los ingredientes que tenemos aquí hoy. Un pedacito de chayote. Le vamos a poner y decorar aquí. Y ya esta ensalada está lista y exquisita para ustedes en el estudio. Otra vez pueden encontrar estas recetas en Buenos Días Latino, Facebook, en Mira TV Tampa, Mira TV Orlando y también Diosa Doméstica. Quiero escuchar tus recetas. La pueden compartir conmigo en diosadomestica.gimeo.com. Y bueno, regresamos a ustedes en el estudio. Gracias. Definitivamente, a mí cada día me sorprende más Sari Famiglietti con esos dotes que ha ido desarrollando y a todos nos tiene pegados al televisor cada vez que aparece su segmento. Felicitaciones y espero que, por favor, te conduelas de nosotros y nos traigas un poquito, please, la próxima vez. Señores, y ahora sí, entérese a continuación qué es lo que tenemos para hacer aquí en Tampa y Orlando. Vamos a ver. Bueno, pues nada, llegó el momento de saber clarita lo que está pasando en la comunidad aquí en la Florida Central, tanto en el área de la Bahía de Tampa como en Orlando. Así es, nuestro calendario comunitario sigue creciendo y eso gracias a ustedes. Así que recuerde enviar también todas sus actividades a info arroba buenosdias latino punto com. Y comenzamos en Tampa con el carnaval de San José, la iglesia de San José. Ustedes saben que el 19 de marzo es el día de San José y pues la iglesia de San José pues empieza ese día su carnaval hasta el día 22 con comidas, las atracciones mecánicas y diversión familiar en el 3012 de la calle Cherry Oeste en Tampa. Así que no dejen de asistir con toda su familia. Y también tenemos el Food and Wine Festival. Esto fue a partir del 3 de marzo hasta abril 26, sábados y domingo abrirán a partir de las 12 hasta las 9 de la noche. Y esto es en Busch Garden aquí en Tampa. También comienza el Festival de Cine Gasparilla del 24 de marzo al 29. Los horarios varían y esto va a ser en los cines de Channelside. Si quieren información sobre boletos, horarios, etcétera, visiten GasparillaFilmFestival.com. Y hacia los lados de Orlando también la fiesta continúa y es que hay una feria universitaria este sábado 21 de marzo en Oceola County, Spanish. Y esto será a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Plaza del Sol. Está ubicado en el 3831 West Vine Street en Kissimmee. Y también hay un taller para pequeños negocios hispanos. Esto es el 19 de marzo desde las 1 y 30 de la tarde hasta las 4 y 30 en el 3201 East Colonial Drive Suite A20. Información al 407-428-3872. Y ya comenzó la tercera feria internacional del Libro Dominicano. Marzo 27 y 28 en el Crown Plaza de Orlando Universal. Esto es en Orlando. Así que bueno, ya saben, todo lo que tienen que hacer es enviarnos todas las actividades que ustedes tengan a info. Y con muchísimo gusto estaremos comunicándose a todos ustedes también este fin de semana. Así es. Es el Festival del Sándwich Cubano. Ay, que no lo tenemos, pero sí es una invitación bien amplia aquí en la ciudad de Tampa. En Ibor City. Te invitamos y a todos nuestros amigos de Ibor City. Es gratis y pueden probar diferentes tipos de sándwiches. ¿Y a partir de qué hora comienza? ¿Tienes idea? Empieza como alrededor de las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Ojalá que no llueva como en el Festival Flan. No, espero que no. Creo que va a haber buen tiempo, si Dios permite, para este fin de semana. Hay calor. Vamos a estar degustando los sándwiches de Tampa, los sándwiches cubanos de Tampa que son los originales, no los de Miami. Vamos a hablar eso con Yoli. Vamos a ver el programa. No sé, Carlos. Yo no me meto en camisa de un cebara. Yo me sé la historia. ¿Quieres que te la cuente rapidito? Rapidito, Casey, claro. Los trabajadores de la industria del tabaco llegaron aquí a Tampa de Cuba a principios de siglo. Y entonces iban a las panaderías, a los bakeries, a las reposterías y decían, prepáreme un sándwich como los que yo me comí en Cuba. Cogían pan cubano, le echaban jamón, le echaban queso, le echaban esto y lo otro. Y así nació lo que ellos empezaron a decirle, el sándwich cubano. Un sándwich como los que se hacían en Cuba. Y de ahí surgió ese pan largo, la idea del pan largo con jamón, queso. Claro, los ingredientes varían. Hay quienes dicen que los ingredientes originales son unos, hay otros que dicen que son otros. Pero bueno, de ahí surgió la idea del sándwich cubano. Bueno, pues yo voy a ir porque yo no me pierdo el sándwich cubano. A mí me encanta el sándwich cubano. Pero se acaban enseguida. Les recomiendo que vayan temprano porque si bastes tarde, las cosas son grandísimas. Yo tengo mis lugares aquí favoritos, pero no los voy a mencionar para que otros no se sientan amenos. Todos son ricos, pero yo tengo uno que otro que me encanta. Bueno, pues ya saben. Y nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos enseguida con las últimas noticias y los deportes con Norma Sánchez y Enrique Taberas. Y también más adelante está con nosotros el portavoz de la policía de Tampa, Dennis Small, que nos hablará de los riesgos de las contrataciones sin licencia. Y solo aquí, en Buenos Días Latino, no se vayan. Yo latino, everybody, todo el mundo conmigo. La farándula completa, siempre al día, dando la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que esto es Miratv y mira que bien se...